Y efectivamente, como dice, ahí estábamos todos juntos, ¿no? Aquellos que se quejan de que, que tal en cuenta, pues ahí nos hubieran agarrado a toditos juntos, ¿no? Para cuestionarnos lo que quisieran. A ver, estaban todos los que tenían que estar, digamos, ¿no? Sí, sí, todos, todos, trabajadores, todos. ¿Y qué? Y bueno, cuéntame, cuéntame completo desde el Cúbule. Mira, primero que el Cúbule estuvo agradable, ¿no? Porque era una reunión académica, lo cual también tenía un nivel de exigencia mayor. No se trataba de gritar, ¿no? Eran académicas, gente que sabía, gente que trabaja, modelos, doctores. Ahí estaba gente seria. Y nosotros teníamos que esconderles metodologías, no era cualquier cosa. Sí había cierto respeto hacia la audiencia. De hecho, eran más respetables la audiencia de los que hablábamos. Así de ese nivel. Bueno, y van dos mesas, muy divididas claramente. La primera es qué datos estamos dando ahorita, cómo explicamos lo que estamos dando ahorita y las diferencias. Y la segunda mesa, los problemas que estamos teniendo y cómo estamos tratando de resolverlos. O sea, muy clarito las preguntas que los académicos se hacen. Entonces, la primera mesa, por ejemplo, ¿qué onda con los independientes? O sea, ¿se están pudiendo medir bien? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué posibilidades reales vendemos? O sea, se habló de los independientes. ¿Por qué diferimos una encuesta de la otra? ¿No? Porque unas te dicen que el frente va adelante y otras que Morena va adelante. Entonces, teníamos que hablar de los diferenciales para ver qué estaba pasando, midiendo bien, preguntando bien. Y todo tratando de llegar a algún consenso. Hablábamos de lo que se viene. Por ejemplo, preguntas que nos hacían. La economía es importante en este momento. La economía va a definir la elección. Los problemas económicos, la percepción de la economía. La inseguridad, la corrupción. Es decir, nos decían si estábamos midiendo otras variables ahí o no. Es una cosa bien importante de lo que medíamos realmente. Si llegamos a consensos. Los consensos que ya sabemos. ¿No? Es una elección que inicia cerrada. Es una elección en donde los independientes valen alrededor de 10 puntos hoy. Pero que no sabemos hacia dónde se van a ir esos votos en caso de que ninguno logre el registro. No sabemos todavía nada. ¿Valen 10 puntos porcentuales de intención de voto los independientes en su conjunto? Hoy uno de cada 10 votos, entre 9 y 12, pero aproximadamente 10%. Que ojo, no es ningún dato raro. En el 2015, 20 inscritos tuvieron candidatos independientes. En esos 20 inscritos, el 10% votó por un independiente. Es decir, uno de cada 10 votos se está votando por independientes y hoy eso vale el voto independiente. La pregunta es, ¿y por quién van a votar esos ciudadanos si ninguno logra estar en la boleta? Es una nueva investigación que tendremos que responder después. Aquellos que iban a votar por independientes, ¿qué van a hacer en el futuro? Todo eso se discutió, era una práctica bien interesante y ahí estábamos los encuestadores tratando, contradiciéndonos a veces. No estábamos totalmente de acuerdo en todo. Recuerden, yo estuve en la mesa con un amigo común, con Francisco Abundi, en donde de repente no coincidimos en todo y cada quien pone nuestra teoría con la condición de que tenemos que medirlo posteriormente. Bueno, la segunda mesa fue toda más interesante, porque ahí sí ya los problemas que estamos teniendo reales, ¿no? El rechazo que estamos teniendo, que nos puedan mentir, que podamos ir a lugares donde hay inseguridad, problemas que estamos teniendo y qué estamos haciendo. Yo creo que, por ejemplo, se habló de que están aplicando nuevos modelos para corregir la encuesta, estamos aplicando modelos para estimar quién va a votar, estamos haciendo como ejercicios del voto corporativo, cuánto vale lo que los partidos mueven, lo que los partidos compran, lo que los partidos pagan. Ese voto duro, ¿qué tan fuerte es? O sea, platicaron en la mesa de las metodologías nuevas que están usando para medir nuevos fenómenos alrededor de la elección.